Música Hola, muy buenas a todos, soy Whomper y bueno, hoy os traigo una nueva noticia del juego de The Last of Us, ¿vale? En realidad son dos noticias, pero bueno, las voy a juntar en una porque una salió hace ya bastantes días Pero no le vi demasiada importancia para sacarla como una noticia aparte, así que he decidido meterla ya en esta, ¿vale? Primero voy a hablar de la duración, ¿vale? De The Last of Us Ya sabéis que dijeron hace unos meses que el juego iba a ser el más largo que habían hecho en Naughty Dog, ¿vale? Y bueno, lo he estado comparando con la duración de Uncharted 2, que eran unas 10 horas Y Uncharted 3, que eran algo menos de 10 horas, ¿vale? Era un poco más corto Y bueno, pues básicamente lo que han dicho es que va a durar aproximadamente entre 12 y 16 horas, ¿vale? Al parecer la idea de Naughty Dog era superar las 12 horas de duración Algo que dicen haber conseguido Pero que esta cifra variará depende de la forma en que jugamos cada uno Es decir, si vamos a ser sigilosos, vamos a ir un poco más a lo loco, vamos a pasar más de los enemigos Vamos a no explorar los escenarios y todo eso, bueno, ya sabéis Bueno, yo creo que en este juego no se puede ir muy a lo loco por la escasez de munición y todo eso Ya os lo conté en el vídeo de todo de Last of Us, que también lo dejaré en la descripción Junto a los links de esta noticia Y bueno, pues eso La duración de la historia principal oscilará entre 12 y 16 horas Dependiendo de si exploramos los escenarios o de la manera en que juguemos Aunque repito que este juego a ir a lo loco no se puede Por la inteligencia de los enemigos y la escasez de munición Y todas esas cosas, ¿vale? Y bueno, pues aparte de eso, se ha concretado como va a ser el sistema de heridas Y bueno, pues básicamente es un completo sistema de daños y detección de golpes Para nuestro protagonista, para Joel, ¿vale? Para nuestro personaje jugable Y bueno, pues dependiendo de donde se ha dañado nuestro cuerpo Tendrá unas consecuencias u otras Pudiendo incluso llegar a inutilizar ciertas partes del cuerpo Que deberán ser tratadas con el correspondiente procedimiento médico Por ejemplo, extraer una bala, desinfectar la herida y vendar En los que hayáis jugado a Metal Gear Solid 3 Esto os sonará perfectamente porque había En Metal Gear Solid 3 no lo hacía a tiempo real Simplemente abrías el menú y elegías todos los procedimientos que usabas Como vendas, también había para quemaduras Había un montón de cosas Ya no me acuerdo muy bien, pero sé que había un montón Y me llamó mucho la atención Fue una cosa que me gustó mucho del juego, ¿vale? Y creo que es un gran acierto Además esto de que pueda dejar inutilizadas cierta parte del cuerpo Me llamó mucho la atención cuando lo leí No sé si saldrá finalmente Pero imaginaos que os disparan en un brazo Y ya no podéis disparar con ese brazo Pierdes puntería, por ejemplo O os disparan en una pierna Y ya no podéis correr Esto es algo que yo me planteé hace mucho tiempo De que pudiesen sacar algún videojuego así En toque más realista De este tipo No sé si habrá Algún juego de este tipo En el que te disparan en un brazo Y ya no puedas utilizar ese brazo hasta que lo cures O en una pierna Y no puedas prácticamente moverte hasta que no la cures Me imaginé un juego así Y la verdad es que podría dar mucho de sí Y bueno, pues espero que con esto que han dicho Con esto que han dicho Que le den juego Y sea bastante realista dentro de lo que cabe Tampoco lo vas a hacer ultra realista y todo eso Y bueno, no sé si lo dije en el anterior video Pero entre las dos clases de infectados que hay Hay unos que están más afectados por el hongo Que no sé si se llamaban clickers Que de un golpe te matan Y otros que están menos afectados Que han sido recién infectados por el hongo Y que se llaman runers Y esos no te mataran de un golpe Pero si te producirán graves heridas Y bueno, pues me gustaría comentar De la duración de las tofas Me esperaba más, ¿vale? Está claro que Como mínimo yo me esperaba 20 horas, ¿vale? Cuando leí lo de que iba a ser el juego más largo Que habían hecho Bueno, pues me esperé Digo, joder Pues será 20 horas O así, no sé Pero bueno, pues 12 o 16 horas Habrá que añadirle el multijugador Del que no han dicho absolutamente nada Pero bueno Yo creo que este juego Que debería estar más centrado en el modo campaña Pues me ha dejado un poco frío Lo que es solo Solo entre comillas Dure Entre 12 y 16 horas, ¿vale? No me parece demasiado Pero bueno Ya sabéis que hay juegos Que tienen un modo campaña también pésimo Pero que De pésimo en duración me refiero Pero que tienen un multijugador más Más importante Pero yo es que, no sé Estos juegos A estos juegos les pido el modo campaña El multijugador de este juego Aunque sea muy bueno Yo creo que no lo llegaré a jugar prácticamente A lo mejor Luego cuando salga Pues me echo un vicio al multijugador Y queda en saco roto Todo lo que acabo de decir Pero bueno De momento yo creo que Me ha dejado un poco frío la duración Podría haber sido más Y el sistema de heridas Por lo que han dicho Me ha dejado muy buenas impresiones ¿Vale? Habrá que verlo Como funciona finalmente en el juego Y bueno Pues nada más Os dejo los links En la descripción ¿Vale? Y ya sabéis Dadle un like a la noticia Si os ha gustado Añadid la favorita Si os ha encantado Y suscribíos para más vídeos De información ¿Vale? Venga Adiós ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!